Hola, hola viajeros, muy buenos días. A ver, les cuento, nos hemos trasladado aproximadamente a dos horas de Salento donde nos estamos quedando. El día de hoy vamos a visitar uno de los parques más recomendados o los que mejor atracciones tienen. Eso es lo que nos han dicho, ya que en toda la zona del eje cafetero hay varios parques de atracciones. Pero el parque que vamos a visitar el día de hoy es el que más nos han recomendado. Así que viajeros, bienvenidos al parque del café. El parque del café es un espacio de 58 hectáreas, dentro de las cuales obviamente vas a encontrar muchísimas atracciones. Son aproximadamente 58 atracciones, lo que encuentras acá. Obviamente que algunos son con costo y otros simplemente son gratuitos. En cuanto al valor de la entrada, básicamente existen dos tarifas. La tarifa de 52 mil pesos, que es la entrada, te incluye la entrada al parque más 7 atracciones que puedas realizar. Y lo otro que es el pasaporte general, que te cuesta 62 mil pesos, que te permite el ingreso al parque más todas las atracciones. Algunas atracciones limitadas y otras atracciones ilimitadas. Pero en la descripción del video, les dejo el link de la página donde pueden chequear todos los datos. Iniciamos nuestro recorrido desde la Torre El Mirador. Donde tiene una muy buena vista. Viajeros, si ustedes son amantes de la historia y del café, pueden visitar lo que es el Museo del Café. Bienvenidos al Museo del Café. Te invitamos a interactuar, jugar y aprender sobre el mágico mundo de nuestro café colombiano. Acá hay como un fuego interactivo. Tú pones la mano acá, elevas 20 centímetros arriba y empieza el fuego al fondo. Y la ciudad de las Númeras del Café Wagen. En el Salvador, ganamos la tarde y en el centro de la Númeras del Álvaro. Buenas. Bienvenidos a nuestra cultura rochera. Fijan pues... Donde se queda un poco más limpia. Donde se queda un poco más alto. Y la gente aquí está apuntando algunas cosas. ¿Qué es el Museo del Café? Y es una de las atracciones que es gratuita, es decir, solo está incluido en el precio del ingreso Chicos, ahora nos estamos dirigiendo para la función del café Se realizan dos veces al día, el día de hoy son a las 12 del mediodía y a las 12 y 30 de la tarde Pero eso varía según el día, es decir, mañana puede ser otro horario Hay que consultar siempre a las personas que son encargados que te dan la información Viajeros, ya salimos del show del café Lamentablemente no dejan tomar fotos ni tampoco grabar, están revisándote constantemente Pero el show es muy muy bueno Es un repaso más o menos de la historia del café pero con danzas típicas De acá de la región donde es básicamente del eje cafetero Y es un espectáculo muy bueno, un espectáculo para mí de primera Y creo que si vienen acá al Parque del Café, ese espectáculo no se lo deben dejar de planar En el lado de la Plaza Bolívar se encuentra lo que es la estación de Armenia Para poder tomar el tren que nos va a trasladar a otro lado del parque Así que vamos por ahí Ya estamos al otro lado del parque Ahora vamos a ver qué atractivos encontramos acá Creo que la mayoría de los fuegos mecánicos se encuentran por este lado Chicos voy a realizar mi primera atracción Que va a ser el Jeep Todo lo que está al frente Chicos ya salí de la experiencia del Jeep La verdad que casi se me sale el corazón Vamos a otra experiencia Chicos vamos por nuestra segunda experiencia Que son los carros Chicos ya salí de la experiencia 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 Gracias. Lo bonito del restaurante es que tiene unos balcones con vista a la Plaza Bolívar. Chicos, el menú estuvo muy bueno. Ahora nos estamos dirigiendo para el teleférico para poder trasladarnos hasta la entrada del parque. Bueno chicos, ya acabamos de hacer todo el recorrido que habíamos programado nosotros acá en el parque del café. Algunas conclusiones, como les había señalado en la mañana, hay muchos atractivos para hacer, o muchas atracciones. Son más de 55 atracciones. Creo que recomendable es comprar la entrada general más 7 atracciones que puedas realizar o las que te puedan interesar. Porque si compras el otro, no sé si te dé el tiempo. Tendrías que estar desde las 9 de la mañana que abra hasta las, creo que 5 o 6 de la tarde. Ya depende de ti cuál es la elección, pero sí es recomendable venir acá. Chicos, nos despedimos ya del parque del café. Tenemos que volver a Salento. Ya nos estamos viendo mañana con algunos destinos más acá en Colombia y nuestros últimos días. Salento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Viajeros, después de finalizar la calle del tiempo detenido, nos han recomendado para ir a la Casa del Mirador, donde hay galerías artesanales, exposiciones, fuegos, restaurantes, bares... Pero lo principal, nos han dicho que hay un mirador para ver todo lo que es el paisaje de Finlandia ¡Suscríbete al canal! 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 Viajeros, ahí les va un dato. Si quieren tener la mejor vista de todo lo que es la calle del tiempo detenido, hay un mirador que se llama Mirador Don Quijote. En este momento se está en reparación, están construyendo mejor unos miradores en la parte superior. Pero de acá tiene muy buenas vistas, muy recomendado. Viajeros acaba de desatarse una lluvia, pero bien, bien fuerte. Miren la cantidad de agua que está corriendo por la pista. Hemos regresado a lo que es el parque principal de acá del pueblo. Me parece que está un poco mejor conservada y mejor diseñada que el de Salento porque lo veo un poco más bonita. De igual manera alrededor del parque están los principales negocios o principales instituciones administrativas de la localidad. Solo un detalle es que hay muchísimos autos o muchísimos carros alrededor como que le hacen perder un poco la esencia de que se podría ver mejor. Bueno, es una opinión muy personal, pero de igual manera las casitas se ven muy bonitas. ¡Suscríbete al canal! 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 zonas o determinados valles, como el Valle del Quindío, como el Valle de Risaralda. Otros son una especie de homenajes, por ejemplo, al gestor de todo este proyecto del mirador, el señor Flaminio, que fue un campesino de acá en la zona. Hay otro mirador, por ejemplo, que tiene el nombre de una novela que se filmó acá, me parece que es Mujer con Aroma de Café, algo por ahí. El nivel 8 tiene más o menos una vista de 360 grados de todo lo que es el valle y la verdad que se ve muy muy bonita, son unos paisajes espectaculares que rodean acá. Mujer con Aroma de Café es el principal de Finlandia y vamos a aprovechar mientras esperamos el jeep que nos lleve a Salento para almorzar. Y hemos encontrado en uno de los lados de la plaza un restaurante peruano llamado Sabores del Perú. Y tenemos como menú del día nuestra sopa de arroz, un guiso de carne y la incomparable chicha morada. Comida peruana. Viajero, después de creo que 14 días he vuelto a probar comida peruana, la verdad que ya le extrañaba, en este muy buen restaurante peruano. Y les dejo con el dueño, que ya vive 7 años acá en Colombia, pero recién hace dos semanas que ha abierto su restaurante. A ver, Carlos, una invitación para que la gente pueda venir acá a Finlandia, a tu restaurante. Buenas tardes ante todo, pues acabamos de hacer un poco tiempo de abrir este restaurante llamado Sabores del Perú con la restaurante peruana. Y invitamos a todos los que vengan por esta zona de Finlandia, el jeep cafetero de Colombia, que es un lugar muy turístico, les va a gustar, vengan a pasear por aquí. Y aquí los estamos esperando en este restaurante peruano, para que prueben el seiche, el lobo saltado, la papa la bancarina, la chicha morada, y más platos, pues, netamente peruanos y con consumos peruanos. Aquí los esperamos. Genial. Bueno, chicos, ya salimos después de almorzar con muy buena comida en el restaurante peruano. Estamos acá por el parque principal de Finlandia, ya nuestros últimos minutos, porque no tenemos que volver a Salento. Es un pueblito muy bonito para venir a visitar dentro del eje cafetero. Bueno, algo que les había mencionado en la mañana era que se vería mucho más bonito si no estuviera mucho lleno de carro alrededor de la plaza. Me comenta la gente que sí, los días domingos, acá básicamente en Finlandia, pero no sé si en Salento, sí no dejan ingresar los carros acá a la plaza. Creo que se ve mucho más bonito de esa manera. Un detalle más para tener en cuenta es que el clima acá es muy, muy variado. En la mañana apenas cuando llegué acá a Finlandia empezó una lluvia más o menos de 40 minutos que empezó a correr mucha agua por la pista. Pasó luego más o menos media hora, empezó a salir el sol y ahorita hay un sol radiante acá en el pueblo. Y eso es básicamente en todo el recorrido que he estado haciendo en Colombia, desde Bogotá, Medellín, Medellín está en un poco de lluvia y todo el eje cafetero. Tiene ese mismo clima. Puede llover media hora, luego vuelve a salir el sol. Ahora sí, llegó nuestro jeep, nos vamos para Salento. Sí. Una comunidad de artesanos que se llama la aldea del artesano. En esta parte viven alrededor de 20 familias, es decir, hay 5 bloques y en cada bloque vive 4 familias. Interesante es que ellos venden algo original, es decir, la misma creación que ellos hacen en cada uno de sus talleres. Vamos a tratar de visitar algunos para que nos puedan explicar a qué se dedica cada familia. Bueno, esta es Huayra, es una casa-taller y está ubicada en la aldea del artesano. La aldea del artesano está ubicada en Salento, municipio del Quindío. Es uno de los municipios más viejos. Este proyecto es un proyecto socioproductivo, autosostenible, que fue creado y donado después del terremoto, post-terremoto del año 99. Los que estamos aquí, los que vivimos y habitamos esta aldea del artesano, somos 20 familias. Somos familias que nos dedicamos a vivir de lo que hacemos. Cada uno tiene un talento, lo desarrolla, algunos con las manos en la parte artística y artesanal, otros con la tierra, con la huerta, con los animales, el lugar es grande, también tiene el área verde, que son sembrados y otro tipo de cosas. Esta casa se llama Huayra, ofrece talleres, vengan, los invito, bienvenidos. Todo está hecho a mano, es cultura. Otra casa que pertenece a la aldea, como una de las personas más antiguas o los creadores de esta zona, el señor Alejandro Arango. Alejandro Arango, ¿quién nos va a explicar más o menos a qué se dedica su casa de él? Como recuperar materiales. Esto es prácticamente hecho con cajas de cartón, yesito y algunos elementos que le colocan en el techo, como replicando casas que hacen espontáneamente la gente que necesita. Entonces, trato de replicar este trabajo que tiene un nombre que llama paisaje invisible cafetero, porque aquí llaman paisaje de escultura del cafetero. Pero esto es como lo que la gente verdaderamente no ve dentro de su entorno, solamente mucha como paisaje y muchas otras cosas. Parte del trabajo es este, que son árboles de la vida, pero están bien, son materiales del entorno, por decir algo, este es el raquis de la palma de cera, el que echa la semillita, pues lo utilizo para hacer este. Y este es un pejuquito que es muy común acá, se llama tripa de perro, muy común aquí en el entorno, entonces también se usa. Y semillitas y material seco, entonces es como reutilizar lo que nos ofrece el entorno. Y por acá también, pues, el pesebre es de colección, que también son algo muy simbólico de la Sagrada Familia, porque son las tres figuritas únicamente, casi es parte del pesebre, pero en este caso simboliza la Sagrada Familia, es para tener todo el año expuesto, entonces pues hay mucho coleccionista que lo lleva. Cada pieza es original, yo nunca, nunca trato de nunca repetir piezas iguales, porque la variedad también está como el gusto, ¿cierto? Entonces trata como de utilizar los materiales. Las figuritas son de cerámica. Acabamos nuestra visita a la comunidad de la aldea del artesano. Dos puntos importantes. Nos decían que es una comunidad autosostenible, y lo otro es que reciben voluntarios a cambio de trabajo de tres horas diarias. Les dan un espacio de camping para que puedan instalar sus carpas. Así que si hay algún viajero que está interesado, puede ir quedarse ahí y luego poder observar todo lo que es el paisaje del eje cafetero. Vamos para Salento. Viajeros, acá en Salento básicamente existen dos miradores, lo que es el mirador alto de la cruz para ver todo lo que es el mismo pueblo de Salento, y el otro mirador al que vamos a ir ahorita es el mirador o eco mirador, que tiene unas vistas lo que es todo el Valle del Cocora. Viajeros, desde este mirador se puede observar a lo lejos que debe estar más o menos por esta zona en lo que es el Valle del Cocora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!